Yo les digo algunas cosas. Primero, lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Telahualitma. Este ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente. Y luego este, este me conmovió, me partió el alma y me ayuda a enfrentar este dolor. El que hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado duro y dale pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos. Entonces, nosotros hemos demostrado de que si se invierte en los pueblos de Centroamérica y del Caribe, se logra mantener en sus lugares de origen a quienes, si no tienen otra opción, deciden salir a buscarse la vida como pueden. Entonces, hemos invertido, nosotros hemos invertido más de 100 millones de dólares en comunidades de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Además, hemos evaluado y sabemos que funciona. Entonces, lo que le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos es, si nosotros estamos destinando 100 millones de dólares, pónganle ustedes, ayuden. Y no lo han hecho. Entonces, acerca de esta desgracia, pues tenemos que pedirle a la fiscalía que atúe, no hay impunidad, no vamos a ocultar la verdad, no vamos a proteger a nadie. Pero, pues es muy doloroso. Y también, estábamos buscando, hace 10 días, me reuní con el padre Solalinte y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear un consejo. Y les dije, aunque tú no puedes legalmente, sí, de manera honoraria que estés, un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja y una reforma al interior del Instituto de Migración.